¿Cuándo llega a Puerto Rico a gobernar Montgomery O'Reilly, que desarrolla una actitud hostil contra aquellos sectores que favorecen la independencia de Puerto Rico? Y evidentemente, como el Partido Unión era un partido de gobierno, la hostilidad tenía que ver con elementos que favorecían la independencia, que eran parte de ese partido de mayoría. Esto es interesante porque en el 1922 el Partido Unión llega a sacar la independencia de su plataforma. Y ponen ahí, la primera vez que aparece el término, nuestro objetivo es un Estado libre asociado. Entonces, cuando ellos hacen ese cambio en 1922, es que algunos independentistas dentro del Partido Unión y otros de fuera, deciden crear un nuevo partido. Que defienda la independencia, que antes por lo menos formalmente había estado en el programa del Partido Unión. Y ahí es que crean el Partido Nacionalista, que se crea inicialmente como producto de esa crisis de 1922. Si bien el Partido Unión fue un partido que tuvo la independencia en su plataforma, la base quinta que se mantuvo, y que en un momento dado descarta la estadidad, en el 1913, y parece ser un partido que defiende la independencia, la autonomía o la independencia, ¿no? La realidad es que su actividad independentista era más discursiva que otra cosa. Era más de tipo propagandístico que de una acción, una lucha que realmente en su praxis confrontara la dominación estadounidense. En el 24 el Partido Unión, liderato, que ya ha muerto Muñoz Rivera y muerto de Diego, está en manos, su líder más importante es Antonio R. Barceló. El partido se plantea hacer una alianza con el Partido Republicano. En el caso de las elecciones municipales de Ponce, en el 1920 hubo una alianza entre republicanos y socialistas y derrotaron el candidato del Partido Unión. Se dio lo que se conoció como el ligado de Ponce. Y entonces ahí estaba ya en un formato pequeño lo que podría pasar si se daba una coalición o una alianza entre republicanos y socialistas. Albizu, que todavía está en el Partido Unión, plantea que se debe hacer una alianza, pero que sea entonces una alianza de todos los partidos. Invitar al Partido Socialista también, lo cual no se hace. Cuando eso no se hace, él denuncia y plantea que lo que se ha creado es una alianza de la plutocracia, lo llama, de los ricos, y entonces ingresa al Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista tiene también dos etapas. Una etapa pre-Albizu y la etapa albizuista. El Partido Nacionalista era realmente una asociación independentista, cultural, que veía el ideal de la independencia dentro de un proceso natural de amistad con Estados Unidos y que se cuidaba mucho esta primera fase de entrar en un conflicto abierto con la presencia de Estados Unidos, aunque reivindicaba indudablemente la independencia de Puerto Rico. Es una visión que tiende a cobijarse más en las expresiones culturales, ateneístas. Sí, yo creo que, como Albizu lo denominó, el nacionalismo de cartón en algún momento, ¿verdad?, porque no tenía una agenda libertaria combativa. Pero haciendo un poco de investigación, uno ve que ellos hicieron, por ejemplo, trabajo internacional. Se hizo trabajo internacional en esos años y hubo una presencia de Puerto Rico. Incluso Albizu Campos es parte de esa agenda internacional, porque es bajo esa dirección del Partido Nacionalista que él hace, realiza su viaje por la América Latina y el Caribe, en ese peregrinaje que él hizo para denunciar la condición de colonial de Puerto Rico. Cuando él regresa en 1930, es que entonces se le elige presidente del Partido Nacionalista y, claro, entonces durante la década del 30, pues va a cobrar una promigencia muy grande tanto el Partido Nacionalista como Albizu Campos. En 1930, pues ya el partido da un cambio más hacia la acción revolucionaria con la dirección de Pedro Albizu Campos. Don Pedro plantea la existencia de un pueblo constituido en nación, lo cual definitivamente implica que hay el derecho político y jurídico a que esa nación se constituya por el pueblo en un estado político. El derecho internacional no convalida los actos de fuerza, las agresiones de un país a otro territorio para apoderarse de ese territorio. Y todas las acciones que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos porque están basadas en un acto que es nulo de principio, son nulas también. Todas las acciones posteriores a eso, todas las cuales han sido para tratar de convalidar un estado que es una presencia de facto y no de jure. Entonces la validez del Tratado de París según Albizu Campos está basada en que Puerto Rico no era parte en esa guerra, no fue parte de ese tratado. Y Puerto Rico no podía ser cedido como botín de guerra porque Puerto Rico ya gozaba de una constitución autonómica a la cual había venido, como tú bien sabes, en el 97. Así que esa es la base de la nulidad del Tratado de París según Albizu Campos. Porque dentro del derecho positivo internacional, Puerto Rico era una nación soberana en la fecha de la redacción del Tratado de París. Ni España podía acceder a Puerto Rico, ni Estados Unidos anexarse a Puerto Rico, ni el mundo entero desconocer la teoría de Puerto Rico porque el reconocimiento de la soberanía de la nación es irrevocable. Y cuando Estados Unidos por sus cañones obligó a los plenipotenciarios españoles a firmar la llamada sesión de Puerto Rico, cometía un atraco típico de los norteamericanos. Ahí está el reclamo a dos ideas que van juntas, que son la de la asamblea constituyente del pueblo para constituir su estado político que Albizu plantea en la década del 30, recordando los principios del maestro máximo nuestro en derecho constitucional y teoría del Estado, que es don Eugenio María de Hostos, que ya lo había planteado. Lo recoge don Pedro y necesariamente la idea de la nacionalidad que al manifestarse el pueblo en acto constituyente necesariamente quiere decir el rescate como condición plena, plena para ejercicio de todos los derechos de la ciudadanía puertorriqueña. Ese nuevo independentismo que Albizu en algún sentido va a fundar se empieza a dar en otras condiciones. Ha ocurrido la depresión, y entonces ha comenzado la depresión, y por lo tanto esta idea de que la vinculación con los Estados Unidos representaba la tabla de salvación, entonces resulta que hasta los productores de azúcar se les impusieron cuotas desde Washington que limitaban su producción. La idea de aquella economía invencible norteamericana, pues realmente esa mitología empezó a caerse. Y entonces además la sensación del dominio norteamericano en Puerto Rico hacía sentir cada vez más incómoda a una clase política que se iba sofisticando poco a poco, pero que todavía lo tenían con una situación de limitaciones de poder en la cual había nacido la ley Foraker y luego la ley Jones. Por ejemplo, Pedro Albizu Campos cuando asume el liderato del Partido Nacionalista en el 1930, va a combatir la coalición y el apoyo que la coalición está dando de manera abierta a las intenciones, porque sí existieron intenciones de americanización a la traga de parte de los representantes del gobierno metropolitano del país y de Estados Unidos, de asimilar a Puerto Rico no solamente a su sistema de gobierno, sino a su cultura. Si las inscripciones fueron buenas para Puerto Rico, los Yankees nunca tenían inscripciones en Puerto Rico. Si las elecciones fueron buenas para Puerto Rico, aquí jamás hubiera habido unas elecciones. Mira, habría. Las inscripciones y las elecciones en la trampa para que los puertorriqueños sigan dándole vuelta a la noria. Y sube fulano hoy, y se agota cuatro años, y sale ocho años. Roba tu coqueto y esto y lo otro. Afuera, desacreditado, un pecaro más. Es la historia de Puerto Rico. Y Pedro Alviso Campos va a entender, va a compenetrarse en la idea de que la coalición y su colaboración para él abyecta Servil desde su perspectiva. Esto era la mayor amenaza a la nacionalidad puertorriqueña y al logro del sueño de nación, que había sido interrumpido en el 98, de acuerdo con la perspectiva nacionalista, había sido interrumpido en el 98 y seguía siendo obstaculizado por estas fuerzas retardatarias de lo nacional en Puerto Rico. Todos esos elementos, a mi juicio, se combinaron junto con otras corrientes culturales en el mundo de afirmación de nacionalidad, las influencias del historicismo, las influencias en Alviso de la experiencia irlandesa cuando estaba en Boston. Todos esos elementos, además, un poco la descomposición e inefectividad de los partidos tradicionales, que no solamente el Partido Unión era un partido que había tenido un contenido importante de independentistas, sino también después el Partido Liberal a partir de 1932. Y ese partido lo dirigía Antonio R. Barceló y empezaba a destacar en él Luis Muñoz Marín, que era, a su vez, hijo de Muñoz Rivera, el gran dirigente histórico del autonomismo de principios de siglo en Puerto Rico, y a su vez había sido compañero de luchas de Santiago Iglesias durante los años 20, en que él acompañó a Iglesias por las tribunas socialistas de Puerto Rico, dentro del Partido Liberal, que era el partido principal de oposición y que tenía en su programa la independencia de Puerto Rico. Y le llamaban la independencia en pelo, porque era la independencia sin ambajes, a diferencia del viejo Partido Unión del que era sucesor, que tenía la independencia, pero la autonomía como aspiración inmediata. El Partido Liberal se suponía que era por la independencia. No es que las ilusiones se vieran totalmente abandonadas en relación a todo lo que Estados Unidos podía ofrecer. Era el temor, era el asunto de, hasta cierto punto, la sorpresa. Pero cómo ustedes, nosotros que los hemos admirado por los principios que rigen su gobierno, sus instituciones políticas, cómo es que entonces ustedes no sean capaces de extendernos a nosotros esos mismos principios de democracia, de libertad. Y eso era como que un cuestionamiento, un cuestionamiento y genuino, era un cuestionamiento genuino en el momento. Lo que pasa es que el discurso independentista liberal es un discurso que no está dispuesto a lanzar una política en términos prácticos que comprometa ese movimiento con una verdadera descolonización del país. Es más bien el típico discurso tradicional de defensa de la independencia que podía dar un dirigente como Antonio R. Barceló. Cuando el mismo Luis Muñoz Marín, que en sus inicios pues había planteado como un fervoroso defensor de la independencia, se estaba buscando la forma de drenar esa voluntad y un caso concreto, cuando el proyecto Tidings en el 36 postula una independencia, postula una independencia, una alternativa a la independencia para Puerto Rico sumamente onerosa para el país. una independencia, como diría Muñoz Marín, sin justicia social, sin justicia económica. Y entonces, ¿qué sucede? La idea de Tidings, en última instancia, y eso yo creo, estoy clara y lo reafirmo siguiendo a Triasmonje y otros historiadores que han seguido a Triasmonje, que han hecho un excelente estudio sobre ese proyecto. La intención de Tidings era que, era crear un ambiente desfavorable para la independencia de Puerto Rico, de que la gente no lo apoyara, no apoyara la independencia. Tanto es así que cuando el partido liberal que había fundado Antonio R. Barceló apoyó ese proyecto que presentaba Tidings, el senador de Maryland, Miller Tidings, apoyó, dice Triasmonje, él muy discretamente retira su proyecto. Tidings retira el proyecto muy discretamente. Y de alguna manera el fracaso de ese independentismo oficialista y en algún sentido o entronizado o casi entronizado en el poder también ayudó a crear ese clima para una especie de nueva actitud de parte del independentismo puertorriqueño que es lo que hoy conocemos como el nacionalismo albisuista independientemente de que en un momento utilizara unas tácticas o utilizara otras su concepción del mundo, su concepción de la importancia de la independencia, su visión contestataria con los Estados Unidos crea un tipo de independentismo nuevo. Pedro Alviso Campos en ese momento tuvo que haber sido percibido por los trabajadores puertorriqueños como un líder vertical no solamente por su verbo combativo sino también porque su verbo iba de la mano de sus acciones y cosa que ellos estaban echando de menos de su liderato. Ese partido nacionalista con la nueva dirección de Alviso Campos que está dispuesto a llevar a cabo una acción concreta de lucha contra todo aquello que ellos entiendan que es sostén del coloniaje y de la intervención de los Estados Unidos una lucha como ellos llamaban en contra del imperio antiimperialista. Se van a encontrar ese partido con la situación curiosa de que en el 1934 como resultado de que llegara en el 32 a ser gobierno la coalición que va a ser ahora una coalición socialista republicana pero que va a incluir los dos sectores del partido republicano que se han se han unido y una fracción del partido unión que abandona el partido y se une a esa coalición. Esa coalición republicano-socialista había sido duramente combatida también por la base del partido socialista. Ellos muchos de ellos no comprendían cómo era posible de que intereses tan distantes cuajaran en una coalición electoral y esa de hecho en el transcurso del dominio de la coalición en la legislatura y teniendo incluso como comisionado residente a Santiago Iglesias Pantín y como comisionado del trabajo a Provencio Rivera Martínez esa diferencia de intereses se hizo aún más patente se hizo bien patente mientras los primeros refiriendo por ejemplo el caso de los socialistas trataban de impulsar propugnar medidas a favor de los trabajadores como por ejemplo la indemnización por accidentes del trabajo como por ejemplo la reglamentación del trabajo o a domicilio que tanto afectaba a las mujeres sobre todo las que tenían relación con la industria de la aguja esto pues los republicanos obstaculizaban la progresión de esas medidas no apoyaban las mismas y obviamente obstaculizaban la progresión y por lo tanto muchas de ellas fueron natimuertas medidas natimuertas y llaman a Pedro Alizu Campos no porque los trabajadores fuesen porque no pertenecían a una tradición nacionalista llaman a Pedro Alizu Campos porque ellos mismos reconocen que es un dirigente que no se vende es un dirigente que va a defender sus intereses con honestidad y con integridad y Alizu responde a ese llamado y aunque no tiene el partido una estructura que pudiese servir digamos una estructura que de vínculos con esa clase trabajadora campesina proletario del campo Alizu lleva a cabo durante esa huelga una actividad que es realmente extraordinaria se mueve por los diferentes pueblos de la isla da unos discursos frente a miles de trabajadores en el sur especialmente en Guayama en Yabucoa en Humacao la capacidad de Alizu de moverse y llevar a cabo una lucha realmente en pro de esos trabajadores y de sus luchas y reivindicaciones que eran fundamentalmente sindicales que eran salariales o sea el partido nacionalista hace lo que puede hacer yo recuerdo una conversación con Correger que me decía que muchos de ellos estuvieron metidos por los cañaverales apoyando a los trabajadores claro pero no tenían no tenían un sistema no tenían una estructura que pudiese realmente atender esos reclamos laborales porque el partido no había sido organizado desde esa perspectiva pero se da ahora esa conjunción y si Alizu responde a su llamado Alizu trata incluso de organizarlos de darle dirección pero fracasa ¿por qué fracasa Alizu? bueno y aquí estoy siguiendo al profesor George Crump fracasa Alizu porque Alizu tenía una visión jurídica del movimiento obrero Alizu entendía que el problema de los trabajadores era que no tenían personalidad jurídica entonces sale a inscribir una organización que la llamó Asociación de Trabajadores Puerto Riqueños INC no no convoca a los trabajadores para que sean ellos los que escojan sino que ellos el nacionalismo con esta actitud dirigista que tenía Alizu Campos pone en la dirección de esta asociación obrera a un autólogo no y dice explícitamente que el nacionalismo pondrá a la cabeza del movimiento obrero a patriotas distinguidos etcétera y entonces esa visión jurídica siguiendo a Fromm es lo que le impide a Alizu Campos a comprender la complejidad de la situación laboral en Puerto Rico y de ese movimiento obrero en Puerto Rico desde el momento en que se da ese proceso a mi no me cabe duda de que las autoridades estadounidenses las autoridades del imperio entendieron que ese movimiento había que había que detenerlo porque entonces no había una lucha social de carácter social que tuviese que ver contra el precio de la gasolina contra el precio de cualquier servicio que ahí estaban los nacionalistas apoyándolo en los libros de novedades de la policía la policía informa que cualquier discusión cualquier debate cualquier piquete cualquier actividad de protesta que había en Puerto Rico ahí estaban metidos bien los nacionalistas apoyando al pueblo en su en su en su en su proceso de lucha en muchas ocasiones los grandes textos de historia ¿verdad? pues comienzan a hablar de la independencia más bien a raíz del nacionalismo y identificar el independentismo con el nacionalismo pero ya desde antes existía ese ese sentir en distintos grados pero existía y quizás no en los grados a los que llegó en los 30 pero existía y por lo tanto en un contexto colonial ese sentir de alguna manera tenía que ser acallado de alguna manera había que quebrar voluntades ¿verdad? cosa de que no gestara ¿verdad? demasiado ese sentir y no solamente el independentismo sino también protestas sociales de cualquier otra naturaleza Puerto Rico pues representa tiene un valor estratégico tiene un valor militar tiene un valor económico para Estados Unidos y para las corporaciones que se van ubicando en Puerto Rico a través de las décadas de manera que cualquier acción que sea percibida como un reto a la estabilidad del gobierno que ha establecido Estados Unidos en Puerto Rico pues se ve con sospechas y se establecen diferentes grados de persecución política contra sectores que se opongan desde acciones que tienden a simplemente tratar de disuadir la movilización de algunos sectores hasta acciones mucho más violentas ¿no? más directas de represión contra sectores que están movilizados ya de manera que se cumple una función dual de control de tratar de evitar que la gente se movilice de tratar de que se radicalicen unos sectores políticos y al mismo tiempo los que ya están radicalizados y movilizados contenerlos porque yo creo que lo que trae ese discurso nacionalista es precisamente la liquidación de todo el miedo a enfrentarse con las autoridades que habían estado usurpando los poderes en este país y que se habían apoderado de la economía de Puerto Rico entre otras cosas Luis Oase señalamientos que son realmente profundos y incuestionables él llega a plantear que el camino hacia la estadidad lo habían bloqueado los mismos estadistas entregando la riqueza del país porque si usted quiere ser estado planteó usted tenía que haber defendido la riqueza del país para con esas riquezas negociar la estadidad lo mismo que para ser independiente hay que defender la riqueza del país estos pretensos defensores de la libertad de todas las naciones del mundo menos la de Puerto Rico son los bandidos en la presente historia de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad Gracias.